Hoy que vivo más allá de mí, que me sobran los momentos y que tengo tanto para darte Quedaría por saber de ti, por retroceder el tiempo y sin más preguntas perdónarte Comprendí que a veces un error, no mereces ser más fuerte que el calor que nos mantuvo vivos Hoy, justo ahora que no estás, extrañé no estar volando en libertad Me soñé dormir entre tus brazos, hoy que no hay forma de escapar De las cosas que jamás regresarán, te confieso quiero estar contigo ¿Dónde estás? Tal vez te acordarás, que tuvimos mil historias Y quizás me pienses un poquito, junto a quien habrás de continuar El intento de estar juntos, la aventura que ya nos perdimos Comprendí que a veces un error, no mereces ser más fuerte que el calor que nos mantuvo vivo Hoy, justo ahora que no estás, extrañé no estar volando en libertad Me soñé dormir entre tus brazos, hoy que no hay forma de escapar De las cosas que jamás regresarán, te confieso quiero estar contigo Justo ahora que no hay forma de escapar De las cosas que jamás regresarán, te confieso quiero estar contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!